Son un comentario que fue otra vez el champán Y las uvas se dan y han de algo, no están Los pezados que con los unidos de ayer Ya caloran el ánimo para sepan Que ya pasó uno más Se ha quedado en el daño, en la vida del marco Haciendo minutos más para la vuelta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Haciendo minutos antes de la vuelta atrás Hay que los soldados, solteros, casados Los amantes, amantes de algo, no quiero Como, 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 como Siento el reloj cantar ya como de año en año Y cinco minutos más para la cuenta atrás Y el tiempo se alentará que me lo vuelve malo Y cinco minutos antes de la cuenta atrás Y el tiempo para los húmedos de unos huevos Y los que ya nos han echado cosa menos Y el tiempo para los húmedos que estamos vivos Y el tiempo para los húmedos de unos huevos Y los tres en su acto que en esta audaz Queda aquí hasta una y hasta sexta estamos Y así es que es que sí Y desvimos a Dios y queremos adiós En el año que viene la resurrección Y ya pueden ser dos En la fuerza del sol como el año que fue Contravese el champán y las uvas que el ángel quita En el año que viene la resurrección ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!